En Puente Piedra convocan plantón ante el Poder Judicial para defender la medida cautelar que dispuso el cese de cobro de peajes. Veamos. Puente Piedra, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, por segunda vez, nos encontramos en este juzgado comercial de Miroflores. Con la responsabilidad que nos ha dado este pueblo de Puente Piedra para sacar finalmente a favor nuestra medida cautelar. Ustedes saben que el juez Luis de este juzgado comercial nos dio a favor la medida cautelar. Ha sacado a este valiente juez. Seguramente hay una mano negra para sacar a este valiente juez. Así que nosotros estamos haciendo seguimiento a este caso. Y usted vecino que ha luchado 11 años marchando en el pedaje reclamando. Y hoy, el próximo miércoles 3 de abril, se va a presentar aquí para presionar a este juzgado. Porque a la fecha ya admitieron la demanda de la ruta de Lima. Así que vecino, quedas invitado. Esta guerra, seguro que la vamos a ganar. Queda convocado. Gracias. Muy bien, esta es la situación que se está viviendo en torno a esta medida cautelar que generó una acción de amparo, ¿no? Presentaron una acción de amparo contra el cobro de los peajes de ruta de Lima y el juez dispuso una medida cautelar suspendiendo el cobro de los peajes. Bueno, ahí se está bregando. Y el tres veces es alcalde de Puente Piedra, acompañado de dirigentes, advierte que la cosa se está poniendo color de rosa. Así que hay que hacerle notar al Poder Judicial que esto es una población la que respalda esa medida cautelar para que sea vigente hasta que termine el proceso de amparo impulsado por los propios dirigentes en el distrito de Puente Piedra.